Guau, mira todos esos bellos pájaros, los ven, allá arriba, vienen, emigran, ahí vienen más, emigran de Canadá, de por allá, del norte, está haciendo mucho frío ahorita para allá, y vienen para acá, para el sur, y luego se regresan, y pensar que eso lo han hecho por billones y ciliones de años, mira, mira, tanto una familia, una tribu, qué bonito, se ve, ¿verdad? Qué bello, y eso lo han hecho por mucho tiempo, y nosotros estamos estorbando, pues, han de decir, ¿cuándo se van a morir? Puta madre, cómo un fan, todos van a estar, el Fermín ahorita vino, me saludó, no, quién dejas lo grabara, ahí se queda, ay, que no, que esa, ay, ya nomás, que sigue el rollo, le dije, si anda con otro hombre, pues, que ande, yo no me voy a morir de hambre, dice, no, no, te voy a ser fiel, no me voy a morir de hambre, mientras tenga estampillas, como sea, me cae bien, ya ver qué pasa.